La reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende Cuando te ves No vienes que te hunda, reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza los apagé DJ, yo en el pechino Les tocó el que No, 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 no No, 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 no Deve que estira, asignatura, tú es otra vuelta Tú es otra cosa donde te encanta Si veo que se brilla más Aquí se te reza de rodillas No tuve la otra mamá de la상era Qué clase, qué dura, qué estilo, qué toque Qué nota, qué bellas, qué filas, qué tejas Tú necesitas un tipo de deporte Qué te despo Sicherheit Qué clase, qué dura, qué estilo, qué toque Qué nota, qué bellas, qué filas, qué porte Tú necesitas un tiempo que te aportes Que te dé para no volver Tú eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ve No me quedan una regla, mírate bien El que te digo que eras suave Es porque deberías ser usado Eres una reina No me quedan una regla, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ve No me quedan una regla, mírate bien El que te digo que eras suave Es porque deberías ser usado Y yo te digo No me quedan una regla No me quedan una regla No me quedan una regla